muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer análisis del parche 12.10 de league of legends que como ya sabéis va a ser un cambio bastante fuerte del meta y vamos a ver un poco todo lo que va a ser los cambios no que va a ser vida básica más 70 crecimiento de vida más 14 crecimiento de armadura más 1.2 crecimiento de restencia mágica más 0.8 por nivel alma en pena aumenta de las estadísticas básicas de durabilidad de tres contará con algunos ajustes podéis verlo en detalle en la sección de campeones vamos a ver después tres entonces curación escudos aguante y heridas graves curación reducir en torno a un 10% al comienzo de la partida y en torno 28 al final varía según el campeón escudos reducidos en torno al 10% omnisucción reducida en torno al 10% heridas graves de un 40 al 30 y mejoradas de un 60 a un 50 vale y debilitaciones provocadas a cambios largos que también básicamente pues como podéis ver aquí el objetivo no es crear partidas más largas sino debilitarle algunos sistemas protección de fuego solar no tiene pero nada que podrían dominar la partida si no se les presta atención necesaria no esto puede ser un cambio interesante pero bueno vamos a ver aquí al final van a reducir las curaciones así que esto todo vamos a dejarlo porque ya sabes que es en ese tema me interesa el mundo voy a mirar el mundo ulti vida básica aumentada 15 20 25 a 10 15 20 de la vida que le falte vale está bien está bien no es un cambio muy fuerte el escudo mágico de galio luz un poco vale vamos a ver vamos a irnos a 3 que es uno de los personajes que quería mirar porque y lo explicaron que era uno de los que tenía cambios vamos a ver aquí crecimiento de vida en 95 a 115 crecimiento de armadura sin cambios y w escudo 60 a 180 más dos por cada alma a 50 150 más dos por cada alma vale y después aquí algún cambio más así que no sé de curaciones y tal final ya veis escudo y curación todo escudo en ese tema objetos fue lo mismo como ya vimos antes así que no me voy a parar en ello vale daño por quemadura de abrazo de maníaco esto sí que es un cambio que no teníamos en cuenta que es 2% cuerpo cuerpo a 1.2 a distancia a 1.8 por ciento cuerpo cuerpo y 1 por ciento de distancia de la vida máximo vale este sí me parece un cambio interesante égida amplificación del daño del 12 por ciento al 10 por ciento por acumulación sus acumulaciones como máximo se aplica también a emblema de fuego forja forja objetos selectos de orn vale después aquí está todo el tema de de todos los ítems todo esto en runas condicionamiento aumento total de armadura esencia más que de un 5% a un 4% conquistador tal curación curación daño de las garras 4% por cuerpo cuerpo 2.4 a distancia a 3.5 cuerpo cuerpo y 2.1 a distancia vale escudos escudos curación curación hechizo invocador esto sí que cambia y es importante barrera escudo de 115 a 455 a 105 a 411 niveles 118 vale curar 90 80 y 345 318 de niveles 118 aprender y las graves del 60 a 50 por ciento y aplastar curación 90 más 10 por ciento de la vida máxima a 90 y con 90 a 80 más 7.5 de la vida máxima y ahora en tema de objetivos pues por ejemplo dragón de montaña alma de dragón de montaña escudo 200 más 18 por ciento de la de más 13 por ciento bueno 13,5 por ciento de poder de habilidad más 13 con 5 de velocidad bueno de vida adicional no que ahora sería 18 más 16 ya de 12 de ap y 12 de vida adicional dragón de océano de generación de vida 2.5 a 2 y de 10 a 8 y después aquí en curación decían 160 130 de 36 a 26 de bueno a 17 de ap y de 9 a 7 por ciento de vida adicional nashor daño de ataque 125 150 por más 10 por minuto y daño mágico de 60 más 20 por ciento de ad a 70 más 20 por ciento de ad actualizado se acabó la mala pata de recibir daño el valor nashor no puede subir de nivel y aumentar sus estadísticas especialmente su vida hasta pasados 30 segundos esto básicamente para que no pasen cosas como pasó en la lcs cuando el nashor sube de nivel sube un poquito de vida y automáticamente pierden la pelea de nashor y ganar el equipo de bilge nuis a team liquid que es el equipo este donde estaba whip y dos estés no torretas daño de torretas exteriors de 152 a 100 a 278 a 167 a 391 minutos 0 a 13 puntos 13 30 vale daño de torreta interior de 170 a 305 187 427 minutos 0 a 13 con 13 de 165 de 165 a 405 minutos 0 a 13 30 de torreta de anexo de 150 a 185 de 165 a 405 minutos 0 a 13 30 básicamente y actualización de actualización aquí a la r de soy vamos a ver qué pone y soy un ahora lanza alma ignia automáticamente cuando era extensión demoníaco acabe esto no ocurrirá si la r extensión demoníaco acaba de vida la muerte soy vale ahora soy en recupera todo el poder demoníaco al asesinar campeones listo la línea corrección de errores cosa que no me llama mucho sistemas de comportamiento y competitivos esto pues creo que paso y actualización de efectos visuales en nami y twisted fate y corrección de resica en vista calidad y aquí estarían las skins nuevas a mí la que más me mola pues es la de tanques que está muy chula me recuerda un poco a la película de de dango este del camaleón que está bastante graciosa de la serpiente se parece bastante y después también está mucho la de la de samira la de tweets la de victor la decisión va a esto ministro las todas la verdad y con esto dejamos lo que viene siendo el parche 12.10 si no me equivoco que es este y nos vemos en el próximo vídeo si hay algún cambio que estáis que os comente o cualquier cosa me lo dejáis ahí en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y chao